¿Anhela ser libre de la inmundicia de este mundo? ¿Anhela ser como Cristo? O sea que soy pecador, soy un ser humano. ¿Has usado el nombre de Dios en vano? Sí. Eso se llama blasfemia. De acuerdo. Jesús dijo que si miras a una mujer con codicia, cometes adulterio con ella en tu corazón. ¿Lo has hecho? Sí, he hecho de todo. He cometido todos los pecados que se cometen. Entonces el día del juicio Dios te verá como un... ¿Cómo te llamas? Él me verá como un ser humano. Pero mentiroso, ladrón, blasfemo, adúltero de corazón. Has pecado contra Dios. Necesitas su perdón. ¿Cómo sabes que no tengo su perdón? Por lo que está saliendo de tu boca. Eso no me lo preguntaste. Yo sé lo que estás diciendo. No me lo preguntaste. Sé lo que dices y sé lo que está en tu corazón. Eso me da una pista. Sí, soy pecador. Reconozco. Sí, sí. Yo sé. Me gustan mucho las... Sí, yo sé. Y bebo un... ¿Por qué no? Sí. Yo bebo. Me encanta. A veces bebo más de la cuenta, pero eso... eso es ser un ser humano. No quiero que termines en el infierno. Te pediré a Dios que te dé un corazón limpio. Yo, un hipócrita dice... Un hipócrita dice, he hecho algo y nunca lo volveré a hacer. Nunca dije que no haría de nuevo lo que hago. Seguiré viendo grandes d***as. Seguiré bebiendo. Seguiré siendo yo. ¿Me explico? ¿Por qué? Porque así soy yo. Así soy. Necesitas un corazón nuevo. ¿Me entiendes? Oye, oye. Necesitas un corazón nuevo. Y cuando sienta eso y cambie mi vida, será genial. Pero por ahora voy a hacer lo que hago hoy. ¿Sabes lo que Dios hizo para que no fueras al infierno? ¿Sabes lo que hizo? ¿Qué hizo? Envió a su hijo a morir en la cruz. Te diré algo. Te diré algo. Yo ya soy salvo. Porque ya he aceptado el hecho de que Dios, Jesucristo, murió por mis pecados. ¿Me entiendes? Murió por mis pecados. Me dio otra oportunidad. Si no fuera por Jesucristo, no estaría aquí ahora. Pero recuerda, sin santidad nadie verá al Señor. Tienes que arrepentirte y confiar en Él. Te entiendo. Te entiendo. Pero voy a decirte esto. Voy a decirte esto. Tú haz lo tuyo y yo hago lo mío. ¿Me entiendes? ¿Cuándo leíste la Biblia la última vez? Y te veré. Y te veré cuando esté allá arriba caminando. Quiero que te imagines que tengo justo aquí absolutamente la mejor comida que puedas imaginar. Posiblemente, se podría preparar un solo magnífico plato, uno de los más maravillosos. Y luego aquí tengo un balde de basura. Ahora, sé que muchos de ustedes son de California y no son de la granja. Pero digamos que había un cerdo en la puerta detrás de la iglesia. Y le dije a alguien, suelta al cerdo. ¿A dónde irá el cerdo? ¿Va a ir a este maravilloso plato de comida? Absolutamente no. ¿Dónde va a ir? Va a ir a la basura. ¿Por qué va a ir a la basura? Porque es un cerdo. A los cerdos les encanta la basura. Irá a la basura. Meterá la cabeza a la basura. Y no se va a avergonzar. Y comerá y comerá. Le encantará lo que come. Ahora, digamos que tengo el poder con el chasquido de mis dedos para, en un segundo, convertir a ese cerdo en un hombre. ¿Qué va a pasar? Va a sacar la cabeza de ese balde. Va a vomitar lo que estaba comiendo. ¿Por qué? Porque un hombre no puede comer lo que come un cerdo. Lo va a enfermar. Él se va a dar la vuelta. Te verá y se va a avergonzar. Ahora, no se ofenda, pero si es cristiano, acabo de describir su conversión. Todas nuestras conversiones. Nacimos y por naturaleza éramos pecadores. No queríamos el buen alimento de Dios. Preferíamos el pecado y la vergüenza y el libertinaje de este mundo. Corrimos hacia Él. Nos alimentamos de eso. Lo comimos. Nos encantó. Lo deseábamos. Pero cuando una persona se convierte, ¿qué hace Dios? Él lo transforma en una nueva creación y un nuevo corazón creado a la imagen de Dios y la verdadera justicia y la verdadera santidad. Y con ese nuevo corazón, tiene nuevos deseos y ya no pueden más. El pecado de este mundo. El pecado de este mundo. Y se avergüenzan de haber participado en él. Y empiezan a no andar más como pecadores. Pero empieza a aprender a caminar como un santo. Ahora bien, ¿puede un cristiano ser engañado y volver a meter la cabeza en el balde? Sí, puede. Pero en el momento en que da un mordisco, sabe que está mal. En el momento en que muerde, lo enferma. Y no tardará en arrepentirse de su insensatez y se avergonzará de volver a lo que quedaba. ¿Este eres tú? ¿Ha cambiado Dios tu corazón? ¿Sigue cambiando tu corazón? ¿Anhelas ser libre de la inmundicia de este mundo? ¿Anhelas ser como Cristo? Si puede decir que sí, es una gran evidencia de que ha nacido de nuevo.